... Doctora, la pregunta sería esta. Usted hoy en día tiene una invasión de motos. ¿Cómo resuelve este conflicto? Porque es un conflicto, la moto, hace un rato habló usted de la bicicleta y dentro de los monopatines. Usted tiene los autos y los colectivos, que es la tradición, pero tiene estos tres emergentes que hoy en día prácticamente, no le digo que dominan, pero tienen gran importancia en la movilización. Sí, a ver, tiene muchas aristas el tema, muchas aristas. Son, a ver, tenemos estos, si analizamos en realidad la distribución modal, que es la manera de analizar cómo se mueve la población, la mayoría de la población se mueve en transporte público. En el área metropolitana, en segundo lugar, se mueven a pie y luego en vehículo particular. Las motos entran en cuarto lugar. Sí, sí. En ese esquema, a nivel metropolitano, en la última encuesta grande que se hizo de movilidad en Tucumán, ese es, pero haciendo un análisis desde el observatorio, donde trabajo desde el OFU, haciendo un análisis del observatorio de fenómenos urbanos y territoriales. El OFU pertenece a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Desde ahí tenemos muchas líneas de investigación. Yo estoy en este caso en la línea de movilidad, pero tenemos otras líneas como paisaje, género, mercado de suelo y distintos tipos de análisis que hacemos sobre la ciudad. Y vamos cruzando todas estas cuestiones y salen, bueno, cuestiones ahí interesantes para analizar sobre la ciudad. Entonces, cuando hicimos un cruce para ver qué pasaba cuando aislábamos la población más vulnerable del área metropolitana, en tercer lugar salía la motocicleta. Es decir, la moto sale en tercer lugar y no en cuarto, como en el área metropolitana total. O sea, que ahí tenés un indicador que te está diciendo, te está hablando de la condición social también. Entonces, probablemente, al ser un vehículo que es más fácil de comprar, es más asequible. Entonces, pero no es lo que predomina. Lo que pasa es que quizá lo que estamos viendo es que hay menos adhesión a las normas, si se quiere, de tránsito. Entonces, por ahí sí son los que tienen mayor accidentes. Entonces, sí, ahí hay una gran cantidad de accidentes que involucran motos que claramente tienen un nivel de seguridad más bajo y ocurren estas cuestiones, si no hay cascos, y bueno, ¿qué se puede hacer? Es la pregunta. O sea, las motos van a seguir circulando. Las motos, es que hay que tener en cuenta que todos los medios de movilidad van a seguir estando. Entonces, hay que ver en todo caso cómo reorganizamos esto, pero a manera de sistema. Esa sería una cuestión. Pensarlo como un sistema que es completo y que nada, ninguna de estas cosas funciona sola por sí misma. Entonces, no podemos aplicar, bueno, a ver, vamos a solucionar el tema del transporte público sin solucionar todo lo demás. Hay que solucionar el transporte privado, a donde entrarían motos y autos, ¿verdad? Y habría que arreglar también el tema de la peatonabilidad, digamos, la manera en que se puede caminarla, porque también ese es otro indicador interesante en las ciudades, la caminabilidad. ¿Cuán caminable es una ciudad o no? ¿Cuán amable o cuánto se presta que uno pueda transitarla? Y que eso sea una buena experiencia, como veníamos hablando de la experiencia, ¿no? ¿Qué pasa en esas calles? Ustedes vieron, por ejemplo, si nos vamos a Lleva Buena o a algunas otras partes del área metropolitana de Tucumán, del sistema metropolitano, nos encontramos que no hay veredas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hace uno para desplazarse si no hay veredas? Por ejemplo, ¿qué hace la gente? Baja a la calle, ¿verdad? Entonces ves personas transitando por la calle, caminando al lado de los autos. Bueno, entonces, por esa cuestión, las motos o la forma en que nos desplazamos caminando o en el modo que sea, en bicicleta, etc., tendría que ser pensado de manera integral, todo, todo junto. O sea, hacer una planificación que involucre todas estas maneras de desplazarnos y a las personas. Porque el problema es que muchas veces desde los planes de urbanismo, desde los planes de transporte, se olvidan que no están ahí solamente los vehículos, sino las personas que son las que se desplazan. Doctora, se está hablando mucho de lo que tiene que ver con ciudades sustentables y sostenibles. ¿Ustedes están investigando esto en el observatorio, en los distintos trabajos que están realizando? Y todo está cruzado con la sustentabilidad, sobre todo si tenés en cuenta los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo número 11 tiene que ver con ciudades resilientes. Entonces, en eso estamos, en ese objetivo 11 de ciudades resilientes, cruzado con otros objetivos, como el objetivo en relación a la inclusión, a la igualdad, a la igualdad de género, a la inclusión y a la disminución de las desigualdades, que América Latina es el continente más desigual del planeta. Entonces, estaría bueno... ¿Desigual en qué? Desigualdad en todos los términos. Bueno, la desigualdad se mide en una amplitud de términos que no es solamente económico. Desigualdad desde... Desde los accesos también hablabas de poder caminar y transitar las veredas. Poder llegar. ¿Cómo llega una persona que... Exacto. Una persona que vive, por ejemplo, un poco alejada del centro de la ciudad. Una persona que vive en una zona que... Nosotros hablamos mucho de centro periferia, ¿no? Si vivimos... Si una persona que vive en un barrio, un caso que estábamos analizando justo para mi... Para mi tesis doctoral, trabajé con un barrio que vive... Que son de la banda Río Salí. Entonces, esa población que si bien está relativamente cerca, está lejos porque no tiene cómo llegar a los lugares. No tiene vehículo, el transporte público pasa, pero pasa lejos. ¿Cuáles son las condiciones de esas calles que se inundan? ¿Están en el borde del río Salí? Que es un vertedero en este momento de muchos de los ingenios. Entonces, ahí de nuevo, ¿qué pasa con la cuestión ambiental? No se puede respirar. Entonces, haciendo unas entrevistas ahí, el olor... En fin, todas las condiciones que tiene esa población hacen que su movilidad sea mucho más difícil que la de otras personas en otros espacios del área metropolitana. Inés, acá en Tucumán, ¿estamos lejos? ¿Estamos cerca de implementar estas formas, hábitos? Sí, pregunto. Y bueno, mira, a mí me gustaría pensar que todo va tendiendo a que nos acerquemos a esas respuestas, pero tiene que haber ahí una cuestión... Desde la academia, nosotros acercamos, digamos, al... Pero tiene que haber ahí un brazo político claramente que tenga voluntad de implementar estas cuestiones porque hay muchos planes y, en fin, hay mucho estudio hecho. Hay mucho estudio. Haría falta que se empiecen a implementar que, bueno, por ahí tímidamente se ven algunos intentos, ¿no? Claro, complementarlo con políticas públicas. Con políticas públicas urbanas que hagan que todo esto vaya siendo más transitable para todos, ¿no? Para toda la población, no importa, digamos, su composición, digamos. ¿Doctor, hay experiencias donde se entrelace el interés político con el interés académico? Bueno, nosotros desde el observatorio, como ya les mencioné, hemos hecho algunas tareas de vinculación que son unas consultorías. Entonces, desde el observatorio se hacen unas consultorías que muchas veces son pedidas, ya sea desde Nación, desde distintos ámbitos, ¿no? Desde Nación o desde provincia o desde la municipalidad, por ejemplo. Y entonces lo que se genera son documentos. Entonces se hace una investigación y se generan documentos. Entonces hay, por ejemplo, hace relativamente poco hicimos un documento que son los lineamientos estratégicos metropolitanos. Ahora, el problema falla a la hora de implementar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, porque hay información, hay muchas cabezas por detrás de todo esto, pero cuando tienen que implementar, ¿qué pasa? Es como que ahí se quiebra algo que haría falta fortalecer, digamos, ese momento de actuación, de que realmente esas cosas se lleven al territorio. Pero, por ejemplo, las bicisendas. Algunos se animan, otros no, otros no las usan. ¿Cuáles bicisendas? Te preguntaría yo. Bueno, hay en Yerobuena, hay en San Miguel de Tucumán. Se crearon varias bicisendas. Hay, y se hace... O, incluso con Bob Bucatilla. Está muy viejo también. Sí. ¿Cuál es la cuestión? Se hicieron algunas, pero se hacen en unos circuitos medios pequeños y estamos hablando de la bicicleta como uso para trasladarse, ¿no? Mucha gente que usa la bicicleta para trasladarse en esa red de bicisendas no le alcanza. Están faltando... Tiene que ser realmente una red de bicisendas o de ciclovías, según la clasificación, digamos, para que se puedan desplazar realmente por la ciudad. Existen, pero están aisladas. Esa es la cuestión. Muchas veces la gente necesita ir, por ejemplo, hacia la Quinta Agronómica, por dar un ejemplo. O sea, en Yerobuena hay un circuito, está lindo porque es un circuito, pero es un circuito cerrado, chiquito, dentro de Yerobuena. Si una persona que vive en Yerobuena, por ejemplo, quiere llegar a la Quinta, y bueno, por bicicenda no va a llegar, claramente. Ni con transporte público. En San Miguel de Tucumán, por la mate de luna, ¿se puede crear bicicenda o ya sería un caos total? Bueno, es lo que te decía, hay que verlo de manera integral. Por supuesto que se puede crear, siempre tiene que haber unas ciertas condiciones físicas, pero sobre todo tiene que haber una aceptación de la idea y de una aceptación de todos los medios de transporte para que se puedan generar estas... Pero sí sabemos y conocemos un montón de ciudades que la población se mueve mucho en bicicleta, ¿verdad? Bueno, en mi caso particular estuve unos meses viviendo en Holanda y a mí me maravillaba lo que era poder llegar de cualquier punto de la ciudad a cualquier otro punto a través de bicicenda. Y segura, con semáforos, con todo un respeto vial que hacía posible moverse por toda esta ciudad, que era Maastricht, al lado de Bélgica, y me podía mover por toda la ciudad en bicicleta, sin problema, y me animaba, no me daba miedo. Esa es otra cuestión también, el respeto entre nosotros y las normas de tránsito, porque a veces creemos que porque vamos en bicicleta, el semáforo no es para nosotros. Y muchas veces eso es un accidente. Con las motos también, todos, los automóviles también, así que creo que es una cuestión a trabajar. Pero eso, fíjate que es para todo el mundo, porque todas las personas que se desplazan por la ciudad hacen poco caso, hasta ahí nomás, a las indicaciones, a los carteles, a las normas generales de tránsito. Cuando vos das caso de Holanda, o puede ser cualquier de la zona esa, Europa, donde la bicicleta es prácticamente tiene un gran respeto. Estamos muy lejos de todo eso. Me parece que ahí ya hay una cuestión cultural de una forma de desplazamiento que está muy aceptada y muy interiorizada en la población y un respeto hacia un modo de transporte súper válido y espectacular que es la bicicleta. Pero está muy aceptado y tiene muchísima tradición. Sí se podría implementar, pero tiene que haber también un cambio en cómo percibimos los espacios públicos y cómo nos movemos, porque hay una tendencia a creer que el espacio público, la calle, es medio del auto y no de otra, y es de todos, es de todos ese espacio. Entonces, si logramos ponernos de acuerdo, yo creo que es súper posible. Pero bueno, tiene que haber un cambio de mentalidad. Otra cuestión también es que aquí la bicicleta en general es tomada como deporte, como dispersión. Hay muchas personas que la usan como medio de transporte para ir a trabajar en su vida cotidiana, pero la gran mayoría me parece que la usa como medio de deporte más que nada. Son distintas poblaciones, digamos. La que la usa como deporte es un deporte, pero yo cuando hablo de la bicicleta hablo de como medio de transporte, como deporte es otra cuestión, porque entonces van hasta un punto y realizan su deporte, digamos, no tanto para desplazarse. Son poblaciones diferentes. Perfecto. Gracias, doctora. Gracias por venir. De nada. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. No, gracias a usted. Seguimos en la paz y nos vemos.